hola qué tal buenas tardes a todos volver a estar por aquí esta vez con perú qué tal bueno un poquito me presento porque digo que vuelvo porque sí que es cierto que hice también el directo de vietnam y un poquitín de camboya pero pero realmente bueno pues esta vez voy a hacer pero vale mi nombre es sara yo soy asesora de viajes en pangea madrid y hoy lo bueno es que vamos a tener también otra asesora que en este caso va a ser maría que es nuestra asesora que está en la tienda de bilbao porque ahora somos cuatro tiendas madrid barcelona y hace poquito hemos abierto bilbao y valencia vale entonces hoy entre las dos vamos a explicaros un poquito pues bueno en qué consiste nuestros viajes en perú y sobre todo más que en qué consisten que al final pues son un montón de nombres en medio quechua medio tal en vez de eso lo que vamos a intentar un poco es hablar sobre perú de por qué nos gusta nosotras y porque realmente sería también interesante para para todos los que les pica y un poquillo la curiosidad pues sobre todo el aclarar dudas el hablar un poco sobre sobre perú vale yo en perú estado este verano más de un mes y la verdad es que viene encantada perú es un destino que como comentaba con maría que ahora va a entrar es un destino que sobre todo es la forma más amable para entrar en sudamérica ya no sólo por el idioma sino porque tenemos muchas cosas afines y que también es una manera muy bonita de empezar a descubrir esa ese contraste entre selva entre desierto entre montaña vale entonces lo que vamos a hacer es que voy a voy a hacer que se conecte que se conecte maría y vamos hablando un segundito a ver si está por aquí maría vale bueno os sigo contando cositas aquí está maría vale hola maría is not working porque ahora sí vamos a ver son cosas del directo siempre me ha encantado decir esas cosas a ver si se conecta vale y bueno pues mientras que tal cómo estás bien todo bien bien nada la verdad es que nos está haciendo un tiempazo así que bueno pero bueno hoy vamos a ser hoy vamos a viajar a perú así que ni tan mal entonces eso es el tema vale bueno pues un poco te presentado pero sobre todo también preséntate tú cuéntanos cuál es tu relación con perú y cuéntanos un poquito vale genial bueno eso maría nada estoy en la tienda de bilbao estamos aquí en plaza in tauchu la verdad es que la localización es fantástica porque la plaza la verdad es que tiene mucho movimiento y la tienda ha quedado fabulosa igual que todas las tiendas pero debo decir que la de bilbao un poquito espectacular a ver esa cristalera sí eso es verdad la luz natural es una maravilla trabajar con luz natural es una maravilla nosotros ahora tenemos columpios ah bueno bueno sí nosotros tenemos que ir pidiendo creo que podemos pedir hemos pedido hemos pedido también un columpio así que a ver sí y bueno contaros si una enamorada de perú de latinoamérica en general y bueno estuve estado tres veces en perú en una estuve una larga temporada como cuatro meses con un voluntariado porque yo antes de turismo hacía cooperación al desarrollo y bueno la segunda vez fui ya en cuanto a turismo y luego una tercera vez que fue nada en 2018 en mayo ostras va así que así que nada la verdad es que se repite se repite el destino verdad siempre hay algo que hacer así que bueno sobre todo porque los contrastes al final es eso es puedes ver un trocito del país y estarte un mes en el valle sagrado no salir de ahí y decir es que necesito otros tres meses más para para irme al norte para irme al amazonas vale entonces bueno mira si quieres entonces lo que podemos hacer que es una cosa que a mí también me sirvió para para la ruta de vietnam es organizarnos un poco cómo iríamos cómo sería una ruta clásica para ver vale señal y vamos a ir saltando o viendo diferentes cosas que nos gustan de cada punto que vayamos hablando ya no solamente de los nombres o de cómo se puede llegar sin avión en autobús sino por qué lugar por qué otro o allí me sorprendió y me gustó esto vale entonces perfecto sí que hay que empezar sí o sí por lima porque tiene el aeropuerto internacional vale efectivamente pero lima a ti que te parece lima bueno una noche dos noches la parte de miraflores es muy bonita no para caminarse y luego para un restaurante y probar la gastronomía peruana super bien pero yo a lo mejor sí como que dos noches y ya intentar empezar a moverse eso es realmente es porque es el aeropuerto hay que llegar y lima como que te recibe al final es un sitio que es bueno pues para empezar para ver una plaza de armas para comer ceviche para decir vale ya estoy en perú está bien pero es que ni siquiera el tiempo le hace justicia o sea es que siempre como que están ahí las nubes agarradas siempre haces medio mal medio nublado y dices venga hay que salir de lima que seguramente que te va a hacer mucho mejor tiempo cuando vayas ya siguiendo el viaje una curiosidad una curiosidad de lima no sé si te pasó a ti Sara pero yo como dos veces que he estado en el aeropuerto hay como un olor muy fuerte es que hay una refinería de pescado cerca del aeropuerto y hay veces cuando viene el viento como de esa zona y hay un olor en todo el aeropuerto que bueno ese aterrizaje con el odor a veces como que siquiera ha grabado yo vamos dos veces fue así y ya la tercera me sorprendió que no pero que luego al final es que realmente es un pequeño ejemplo de lo que puede llegar a ser Perú y que luego dices ostras que ahí hay otro otro Perú muy diferente a eso huele a lima nos dice sí claro Robert siempre tiene que hacer un diferente bueno vale entonces de ahí lo que haríamos sería ir hacia yo lo que sería recorrer la costa o bien hacia arriba un poquito hacia la zona de Trujillo que es mucho más cultural porque tiene todas las ruinas de Chan Chan o si no bajar hacia la zona de Paracas de toda la zona de Ica donde se hace el pisco para luego hacer los picosauers que es más natural entonces yo normalmente depende de la temporada del año y depende también de cómo seas tú si te apetece más cultural pues hazte Trujillo y toda la zona norte sobre todo por las pirámides que están allí y que realmente tienen mucho empaque y unas ruinas muy impresionantes pero si lo que te apetece es ver leones marinos desierto y sobre todo las señales de Nazca tienes que tirar hacia 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 abajo hacia la zona de Paracas y a mí las señales de Nazca encima iba con unos chicos que nos los encontramos allí que iban disfrazados de terrestres o sea que se disfrazados de extraterrestres para montarse la avioneta para ver las señales que dije pues ya está a mí como todo esto de el mundo y que Jiménez me encanta yo ya estaba y love subida a la avioneta y más con estos dos chicos vestidos de terrestres y dije bueno pues ya estaría ese es el momento y realmente cuando cuando haces las señales de Nazca sí que es muy interesante son como 40 minutos de avioneta pero tienes que tener muchísimo estómago porque tira tanto la avioneta que marea muchísimo te iba a preguntar si todavía si te mareas te lo dice todo el mundo y tú bueno ya será menos sí que hay bolsas hay en cada asiento y bolsas y tal y dices bueno bueno sí sí hay un momento que dices vamos sacando la bolsa yo a este lado se va a ver la serpiente de tal se va a ver el colibrí mira yo el colibrí ya lo veo en otro momento porque ya no voy a ver dos colibrí o sea realmente sí que sí que tienes que tener muchas ganas está muy guay pero si pega un poco al cuerpo luego bajas y dices vale necesito tres coca colas para poder salir de aquí vale y luego de ahí está la zona de paraca que también tiene una un parque nacional que es interesante para hacer aventura y sobre todo para ver animales entonces las mejor zona en la mejor época del año para hacer este tipo de recorrido por la zona de paracas sería nuestro invierno que es su verano porque es cuando también van más animales allí a criar entonces se ven mucho más leones marinos se ven pingüinos se ven muchas más aves entonces si vas en verano en nuestro verano hay que tener en cuenta que cualquier momento es bueno para ir a a perú pero eso te iba activa comentar pero al final sí que podemos ir todo el año no pero sí que bueno que vamos a encontrar mejores épocas y que si vas en nuestro verano fenomenal pero tienes que llevarte un forro polar y tienes que llevarte un plumas y porque lo vas a necesitar sí verdad porque mucha mucha gente lo que hablábamos no que se piensa en que perú al final latinoamérica y que bueno que va a hacer buen tiempo y efectivamente cuando empecemos a hablar de la ruta también vamos a tener que tener en cuenta la altura y entonces también por altura pues por la noche nos vamos a encontrar con que con que hace frío entonces sí que sí que recomendamos capas bueno al final la maleta no llevarse muchas capas e ir quitándose cuando tengas calor y poniéndote la regla de las tres capas depende del momento y va a ser eso vale entonces luego desde desde la zona de paracas bajaríamos a arequipa vale arequipa que te parece como ciudad y me me gustó sí yo creo que es como el primer contacto no como con un pueblecito y luego porque la única manera es la manera no de llegar al cañón del colca y el cañón del colca a mí me pareció espectacular me pude pasar horas y horas ahí con la cabra no viendo los cóndores como se acercan es un lugar medio medio místico te diría porque luego es otra cosa yo siempre tiro de la pachamama pero es que me parece muy importante porque sí que en perú hay mucho de eso que si quieres buscarlo vas a encontrar muchas cosas vas a encontrar mucha gente bonita o sea no te estoy diciendo nada esotérico más allá de tal pero mucha gente bonita y una sensación que sí que cuidan mucho la naturaleza que sí que están mucho en contacto que sí que ven señales y ven cosas que les hace que sea una tradición muy amable muy muy bonito en eso a lo mejor el peruano en sí no pero el peruano en sí con los pagos a la tierra estos que hacen o los permisos que dan a los apus no cuando suben las montañas es verdad que en su cultura está como muy muy arraigado el pedirle permiso a la naturaleza el respetarla y el y un poco el disfrutarla no así que luego es cierto que lo que también te das cuenta es que ellos por encima de todo después de todo histórico han querido seguir con su tradición entonces hay una mezcla ahí de sacan a la virgen pero delante de la virgen van bailando y van con máscaras de sabes muy tradicionales entonces dices está ahí eso de tengo que seguir con la virgen porque en el momento en el que se impuso esa virgen tenía que hacerlo porque si no iba mal la cosa pero no y pero no quiero dejar mi tradición entonces hay una mezcla que es muy divertida y a la vez dices ostras pues como como han conseguido hacer eso como han conseguido mezclar las dos cosas y tener fe en tanto en la virgen en el cristo y tal como la pachamama y los dos a la vez a los dos a la vez sí 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 porque al final sí que tienen muchas fiestas como nosotros desde san lorenzo la virgen tal la visión de cual tienen las mismas fiestas que nosotros pero a la si el cristianismo está muy presente pero a la vez tienen mucho pero al mismo tiempo como dices tú luego tienen una una afluencia también por los dioses también quechuas no por la pachamama o sea así que hacen una una mezcla un poco exacto bastante llamativa diría yo ahora sí y que si puedes si tienes la en la oportunidad de coincidir porque claro es cierto que en su invierno es cuando más fresquito hace pero cuando tienen las fechas de de santos que son las nuestras que son nuestras festividades de julio y agosto entonces al final sí que te da tiempo a ver muchas procesiones a ver muchas tal y ahí es cuando dices ostras pues fíjate como 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 la han versionado de qué manera más divertida vale entonces arequipa yo creo que es exacto lo que dice sobre el valle del colca yo hice el descenso del cañón y es una pasada es duro es duro el descenso porque es mucho desnivel en muy poco tiempo pero sí que si te gusta la aventura pero quieres seguir teniendo un viaje tranquilo sí que hay un par de puntos que puede ser arequipa o luego por supuesto todo el valle sagrado que sí que se puede hacer aventura sin perder la comodidad mira justo si justo nos preguntaban eso como como haríamos lo del mal de altura luego hablaríamos si eso de lo de la hoja de coca no para tomar mucha agua no hacer mucho ejercicio pero sobre todo ser ello estamos haciendo más o menos la ruta que proponemos es un poco para ir acostumbrándote a la altura ir aclimatándote porque claro desde lima al final es nivel del mar entonces a arequipa ya subiríamos como a 2300 algo así y luego siguiendo el camino para llegar a cusco un poquito más aclimatados y que a lo mejor no estemos más acostumbrados para caminar para visitar machu picchu y no perdernos nada eso es porque realmente es eso saltar desde puno a cusco y lo que nosotros aconsejamos es que casi todos los viajes como empaquetamos o como preparamos el viaje de pangea es que según llegas a cusco vayas al valle sagrado para que no sea todavía mucho el desnivel hagas valle sagrado hagas machu picchu y luego ya te quedes en cusco para que no jale demasiado ese mal de altura realmente el mal de altura es muy no es subjetivo pero puede que estés muy tranquilo y que te dé una tarde o puede que vengas a tu casa fenomenal sin que te haya pasado nada para el mal de altura yo lo que aconsejo a todo el mundo es echarse una buena siesta esa primera tarde si te echas una buena siesta que el cuerpo lo que necesita es aclimatarse y mate de coca tecitas de coca sí yo diría también los primeros días más o menos te acostumbras en tres días dicen que en tres cuatro días te estás aclimatando entonces también no hace mucho esfuerzo físico porque yo sí que la segunda tercera vez como ya decía pensaba yo no con una se acostumbra y una a la altura al final no se acostumbra porque subes y bajas y entonces te vuelve a dar y sí que me hice un camino ahí por sexayamán y tal y me dio el mal de altura y bueno tampoco es que sea como dices tú al final te echas a dormir te duele mucho la cabeza puedes tener vómitos y eso pero bueno al final es intentar bajar de altura y relajarse y si no la farmacia también hay unos oxígenos y unas pastillas para el soroche que llaman ellos el mar de altura verdad que que nada son mano de santo sí pero yo creo que no hay que tener no hay que tener más miedo que que ese decir bueno pues veo que me estoy porque vas a encontrarte como que estás un poco más cansado esa tarde o esos dos días de madre mía es que me está costando subir una calle la vida pero bueno pues tomate la calle con tranquilidad y ya está sobre todo la calle te digo por subir a san blas que dices tengo que subir porque es un barrio muy bonito y tiene unas súper vistas de cusco pero hay una encuesta que no es nada pero que dices madre mía la primera tarde es que se me va aquí un pulmón y al final no no pues cuesta mucho más una una se piensa que no está en forma pero hay que tomárselo con calma y ya está porque también nos preguntaban he visto algo sara como que si es un es un viaje que hay que estar muy en forma yo creo que no no y depende también el viaje que vayas haciendo pero más o menos la parte que hemos contado hasta ahora realmente no requiere bueno colca si vas a hacer el descenso pero vamos tampoco es que requiera mucho esfuerzo yo te voy a contar un secreto que yo el colca lo bajé lo bajé entero hice todas mis horas y dije yo lo bajo pero a la mañana siguiente cuando te haces el cañón del colca luego a la mañana siguiente a las cuatro de la mañana empiezas a subir te levantan empiezas a subir con los frontales y llegas como a las ocho de la mañana arriba subí en burro subí en una mula yo dije yo no puedo con mi vida y yo no bueno no lo he conseguido del todo pero pero realmente creo que no es tanto la forma física sino el proponértelo y luego que hay rutas que te puedes hacer de un día hasta la zona de cusco que tiene alrededor muchas cosas muy interesantes de un día desde la montaña de siete colores que se va a hacer en un día como lagos que hay también muy interesantes sin tener que hacerte la ruta del camino inca que es como la más típica pero si al final si tienes días y que también por supuesto es súper interesante porque si te hiciste es la inca y te hiciste si hice el camino inca si bueno es la única ruta no que llegas a machu pichu andando o sea es la el único camino al final no es el único camino porque yo luego hablando ahí con la gente al final es el único camino que han limpiado pero realmente todas las comunidades incas al final cuando llegaron a cusco no hicieron el el ombligo del mundo que llamaban hay muchos caminos incas lo que pasa que el único que han limpiado bien es este y es el que llega a machu pichu el camino inca lo que pasa que bueno que es el más conocido tienen quinientas entradas al día y se venden las quinientas entonces es es un trek que si te gusta caminar y te gusta la montaña yo ese sentimiento a lo mejor de estar sola no encontrarte con comunidades o algo más más fuera de las masas y sí que es un camino que te vas a encontrar gente durante todo el camino vamos es un camino que se comparte con más gente vale entonces esa sería la gran diferencia con otros treks de porque también hiciste las alcantay sí vale y qué decirías yo a mí sino las alcantay me parece que es un poquitín más dura pero que realmente es más interesante por cómo lo que se ve mucho más bonita mucho más bonita sí además ves llamas ves las alpacas ves hay algunas comunidades que eso que viven a mí la verdad es que me alucinan esas comunidades que viven como a cuatro mil metros de altura no y dices qué hacéis aquí no y no tiene nada alrededor y en salcantay se puede ver algunas de estas comunidades y luego es una ruta que bueno lo haces con tu grupo nunca la vas a hacer solo no porque tampoco no hay treks privados como por decirlo así siempre vas a compartir con más gente más que nada porque las personas que te acompañan bueno se divide se divide entre todos y pero salcantay vas con tu grupo no te encuentras a más grupos por el camino entonces yo creo que eso es muy bonito creo que y lo que me falló un poco del camino inca sería sería eso sería que había como mucha gente no al final es más conocido es el camino más popular de perú son cuatro días salcantay son dos días más pero vamos ya a mí la verdad es que salcantay me encantó y yo creo que te lo comenté no que también tenemos una forma de hacer salcantay que no sería con tiendas de campaña si es la forma de hacer trek normalmente entonces salcantay yo lo hice con una compañía que al final vamos como de lo llaman de lodge to lodge que sería como alojándote en casas rurales y la verdad es que es súper chulo claro un día agotada no llegas ahí entonces tienes tu cama tu ducha tu súper desayuno claro que te sientes que estás haciendo aventura pero oye una ducha de agua caliente pero con toda la comodidad o sea a mí que lo mejor de los dos mundos sí es que realmente eso es creo que es una de las ventajas de poder decir vale no me quito de hacer cosas no tiene que ser es que si pierdo la esencia si no voy con la mochila pero a la vez no quiero ir con todo el turismo porque siempre está eso de soy turista soy viajero entonces sí que perú tiene opciones de aunque tienes que ir en grupo sí que puedes tener ambas cosas o aunque tengas que hacer pues bueno rutas que están un poco marcadas que realmente sean interesantes hay dos preguntas que están haciendo mucho que creo que a lo mejor eso nos lo hemos saltado que es cuántos días se necesitarían para para visitar perú y si la rut y cuántos cuántas horas se hacen en las rutas que estábamos hablando de trekking para llegar a machu pichu entonces días más o menos una ruta clásica muy muy basiquita serían 10 12 días para perú porque ya que te vas a cruzar el charco aprovecha luego lo bueno sería lo mejor alrededor de 17 16 para realmente ver todos los contrastes ver la selva ver ruinas verdad lo que estábamos hablando incluso que nos hemos saltado porque hemos empezado con cusco que a mí es que me tiene enamorada que es el lago titicaca y así que eso pues alrededor de con 10 días vas a traerte una buena panorámica de perú pero con 17 16 vas a venir conociendo bien perú eso es sí yo creo que yo yo sí sí puedo recomendar y la gente tiene días por lo menos 16 17 días para un poco abarcarlo todo y ir con calma que también depende como te guste viajar pero pero ir con calma y conocer y sobre los días de andar sobre las horas que se andan en cada trekking más o menos bueno dependería de cada ruta pero realmente son como unas seis horas de caminata al día salcantay muchas veces depende si has cogido mucha altura sueles llegar como antes a los campamentos pero pero realmente no se hace tan pesado porque bueno no no se hace tan pesado al final vas con vas con guías vas haciendo paradas te encuentras cosas durante el camino entonces bueno y luego sí que sorprende que bueno el recuperar en altura no es tan difícil no sé si te has pasado a ti como que cuando te cansas aquí el recuperar no de darte parada para poder recuperar pero en altura se recupera antes entonces también esas paraditas que haces la verdad es que está muy bien luego también hay un truco que es llevar tus caramelos de coca que de vez en cuando con dos caramelos dices pues vamos a hacernos otro trocito más que es la azúcar no es que llevan nada de tal pero es un poquito la azúcar que ya sé que te encuentres yo yo la verdad es que iba directa con la hoja que es un poco asquerosa luego ya me acostumbré hay que hacer la bola y dejarla ahí paradita para que no te ya es cuando dices ahora ya sí que entre como voy tal ya soy una llama ya estoy aquí no con la gente local sino con las llamas que están aquí mirando un detalle que no hemos hablado y que creo que es súper importante que es en la comida la gastronomía peruana qué te parece maravillosa maravillosa ya la verdad es que las papas a la guancaína o sea lo de la guancaína es adictivo y luego no sé si tú probaste probaste el cuir no pero porque es que son muy bonitos entonces fíjate que a mí el conejo y tal aquí yo me como un conejo con una salsa maravillosa pero es que eran como quiz quiz y tienen regiones o sea tienen zonas donde tú vas a ir a comer cuy sí 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 yo fui precisamente un sitio a comer cuy no y bueno yo de pequeña más tuve una cobaya entonces sí la verdad es que puede ser un poco un poco fuerte no lo del plato pero bueno es algo típico de ahí si es verdad que que bueno para los carnívoros como la piel esa dura como el cochinillo no que nos podemos comer en segovia en versión pequeña rata en versión ratilla exacto sí sí a ver que no es que se parecen muchísimo a los conejos una cobaya es un háster sabes que no tiene un misterio que no es mermadillo no es nada que digas dios qué textura pero me parecen demasiado cookies y sobre todo es que no tontería pero en las puertas de los de los restaurantes tienen al cuy con su gorro peruano y le tienen como wow cómete un cuy y tú dices no es que es muy bonito no quiero a mí realmente aparte del ceviche que el ceviche da igual dónde te lo van a hacer bien pero van a hacer maravilloso yo sí que he comido mucho mercados locales en mercados que tienen en la parte de abajo es el mercado y tienen o bien una zona o bien la parte de arriba de restaurantes restaurantes de señoras que tienen su puesto y todos los días hacen una sopa y hacen una entrante entonces ahí es donde yo mejor he comido por cinco soles que es un euro es espectacular sí sí no lo de los mercados es lo que pasa que bueno que también muy valiente sí ah pues yo es que pero encantada no sé no sé no hay cosas de los mercados que sí pero sobre todo juguitos no fruta y eso pero a veces claro veo la carne así como colgada o esos animales vivos no que puedes elegir el que quieras y bueno soy me cuesta un poco más mira nos preguntan y cómo se ven las puestas de sol desde perú pues qué pregunta más romántica qué maravilla ya pues realmente a mí donde me ha la tony donde me han parecido la puesta de sol muy bonita también a lo mejor es sentada en las escaleras de la plaza de arma de cusco o sea allí sentado mientras se va haciendo al lado de la catedral muy cusqueña tú porque yo creo que mucha mucha gente mucha gente local de cusco hace lo mismo yo si tuviera que elegir yo creo que también en sacsayamán súper bonito además como que las la piedra al final está caliente de todo el día de del sol y otro sitio a ver también en la ruta salcantay en la ruta salcantay tengo ahí en la memoria un lago de estos de en altura espectacular el que es azulito vale pues me acordaré ahora cuando me acuerde os digo el lago luego nos preguntan por compras realmente sería prendas de alpaca que porque no te trae no te traerías mucho más que cosas alpaca artesanía bueno ahora sí artesanía las tejedoras o sea qué bonito todo lo del tejido yo le digo a todo el mundo que vaya que suba a la zona del barrio de san blas todas las calles que son blancas y tal que es córdoba ahí es donde vas a encontrar muy bueno en una artesanía muy buena y una y mucha gente sobre todo yo he encontrado diseñadoras chicas jóvenes que con una muy con una unión muy del folclore están haciendo cosas muy interesantes y muy bonitas tanto de artesanía de para poner en casa como para traerte de ropa y me parecía muy interesante cómo han fusionado eso porque sí que están pues lo que decíamos antes de arraigados entonces la gente joven que ha dicho espérate que estas son mis tradiciones que son mis telas que son tal y que con esto voy a hacer cosas que también sean modernas si las telas son espectaculares yo cuando estuve cuando hice el voluntariado bueno el voluntariado de se llama que se dice es pequeño saber en quechua y ellas tienen el proyecto sobre todo dirigido para niños para hacer es una escuelita pero luego con las madres de esos niños para que también tengan más empoderamiento de la mujer porque tengan una economía aparte y eso hace muchos programas con las tejedoras de chincheros y la verdad es que el tejido no es espectacular además es todos de productos naturales por ejemplo el rojo lo sacan de una chinchilla un gusano que está ahí en los cactus entonces la aplastan así me acuerdo tengo la imagen de una señora como me lo enseñaba no lo aplastaba así en la mano se quedaba rojo y luego se pintaba en los labios y yo así como sí pues yo se me lo he llevado porque he dicho a mí pínteme usted así o el azul que sacaban del eucalipto no la verdad es que lo de los colores es es alucinante todos los colores eso del tejido peruano no que nos imaginamos son infinitos colores y todo es producto natural así que súper llamativo sí súper bueno y también lo que nos preguntaban que todavía no habíamos llegado porque al final en el valle salado yo me quedaría a vivir amazonas toda la zona de amazonas que que prefieres y la zona de quito o la zona de puerto maldonado y cuál ha sido tu experiencia por allí vale bueno yo he estado en puerto maldonado y quitos al final el quito lo encontramos al norte de perú va a ser más complicado llegar sobre todo entonces yo sí que recomiendo a mis viajeros que bueno cuando terminan a lo mejor en cusco porque la ruta sería la que hablaba al principio será la que hablaste desde lima no para caso si quieres meter la zona de juaraz o chiclayo luego ya meter líneas de nazca bajarte no al cañón del colca luego iríamos a puno del que si eso hablamos luego cusco y cuando ya terminamos que vemos machu picchu que hemos estado en valle sagrado terminar porque hay un vuelo directo desde cusco a puerto maldonado sí y esa es la ruta que me dice bueno ese es el viaje que hice dice tres noches la mayoría suelen ser programas con todo incluido porque sí que es verdad que es el propio alojamiento de puerto maldonado que te va a recoger que te da toda la comida que te hace las excursiones y eso entonces bueno llegamos te coges una ranchita pasas así por el río madre de dios y llegas como a tu lodge y no te sí en el además tuve la suerte que hay un festival que hacen en latinoamérica se llama global big day y es para turismo ornitológico entonces es para ver aves y hay una competencia perú colombia impresionante y es sólo un día y justo llegué y el guía bueno guía local pero con un móvil última generación sabes y este móvil última generación tenía que estar él en esta aplicación que se había bajado y entonces es una competencia entre países de latinoamérica a ver quién es el que el país que más pájaros ve en ese día entonces tienen que reportarlos hacerle fotos o simplemente con el sonido de del pájaro entonces fue fue impresionante porque vamos él no descansó o sea esas 24 horas estuvo despierto yo también despierta ahí para para bueno seguir a todo por todo por todo el sitio donde iba y así con el móvil un poco contándome no el sonido del pájaro y todo la verdad es que impresionante vale y puerto maldonado pues al final sería llegas al lodge muchas veces te da una vuelta por el lodge que que a veces es casi no la quieres hacer porque claro ahí te descubres todos los animales que van a dormir cerca tuyo esa misma noche entonces hay veces que por la noche cuando llegas medio tarde cuando ya entras dentro del amazonas hay muchos animales que da tiempo a verlo sí 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 además alrededor del lodge bueno insectos en tanto o incluso tarántulas serpientes o sea todo eso alrededor del lodge te lo vas a encontrar y luego a mí sí que me gusta mucho de puerto maldonado que lo suelo decir es que por ejemplo cuenta con el lago sandoval entonces los lagos del amazonas que son de agua oscura suelen albergar más 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 animales y el lago sandoval es conocido porque bueno tiene cocodrilos y tienen las nutrias gigantes y tuve la suerte de ver un grupito de nutrias gigantes y espectacular o sea no tienen yo pensaba no tienen caras de buenas son así como medio a más a más como que las hacen en grupo o sea que parecen como muy monas hasta que les ves los dientes y dices tú bueno pues a lo mejor no son tan simpáticas vale y nos preguntaban también nos estaban preguntando un poco el regateo cómo se hace lo de regatear lo en la moneda tú como lo has visto a mí es que regatear me encanta no tengo para eso me encanta regatear en todos lados del mundo o sea en egipto es sudado regateando él me hablaban árabe y yo en español y al final me llevaba las cosas bueno algunos sitios los disfrutan lo disfrutan eso es parte de su cultura sí que en perú yo sí he regateado sobre todo en mercados o cuando vas a a buscar alguna cosa que ves que tal sí que se puede regatear como ellos también al final son súper amables el regateo es como más dulce más tal y al final bueno pues bueno para ti para mí venga con esto me lo llevo pero pero sí que se puede regatear en perú sí bueno yo la verdad es que no soy muy buena en eso entonces tampoco tampoco sabría decirte al final a mí me me dice tanto y bueno y si no lo quiero pues me voy no pero pero sí es verdad que bueno en perú no te vas a encontrar a lo mejor no sé si es así sara pero no es como en otros destinos no que cuando dices hoy no lo quiero y te vas como que te insisten no es un no son tan insistentes o sea es es un regateo a lo mejor más tranquilo si les conviene bien si no tampoco igualmente si lo hago por ejemplo cuando compro cantidades no sé al final compras tres o cuatro bueno pues a veces se te hace un precio sí o yo te digo que me traje muchísimas telas me traje muchas cosas para para hacer aquí luego para hacer costura entonces bueno pues eso cuando saben que te vas a llevar y que estás interesada en unas cuantas cosas pues ahí sí si no bueno según se dé o sea realmente según se dé yo lo que sí diría que es una mezcla de ambas cosas con la de la seguridad es que mientras sepas que estás en zonas turísticas centro de ciudades que te puedes mover con tranquilidad que es seguro pero uno no tiene ningún misterio ni te vas a encontrar con la sensación de ostras dónde estoy o a partir de cierta hora ya no salgo a la calle yo creo que Cusco es maravilloso para vivir allí directamente por la noche y eso ningún problema bueno yo diría que a lo mejor más cuidadito como en todas las grandes ciudades a lo mejor en lima verdad Sara al final en lima intentar que el taxi pues sea del contratar un hotel o un restaurante nunca tomar a lo mejor un taxi así directamente por la calle pero bueno más allá de eso tampoco son son ciudades que bueno como una gran ciudad hay que tener cuidado y ya está nos preguntan qué excursión nos recomendaríais para el amazonas creo que eso aparte de excursiones sueltas ya vienen empaquetada con el hotel que es lo que decías tú te recogen y ya las dos o tres noches en las que estás durante el día también es el hotel que se encarga de hacer las tres noches sería una que te haces una excursión alrededor del lodge hay otra que se va a la isla de los monos que hay monos luego te hay una parte ejemplo del río madre de dios que ahí ves los cocodrilos y luego sería como las dos grandes sería ir a la visita del lago sandoval que entonces ahí ya te vas a encontrar con las nutrias gigantes con hay unos pájaros impresionantes como medio prehistóricos ahora no me acuerdo el nombre pero hacen un sonido muy parecido al cerdo y son buenos unos pájaros como como de este tamaño y la verdad es que toda esa parte del lago sandoval es increíble porque siempre y eso sería un poco lo que ya está en el lago sandoval se se unen todos y luego otra excursión que también es muy llamativa es que se van a ver las colpas de loros las colpas son como parte como arcilla entonces los loros deben comer algún fruto que luego les da acidez y entonces este tipo de arcilla les hace que su que bueno que sea más fácil digerirlo entonces te vas es una excursión que se suele hacer el último día ya cuando por la tarde te vas a coger el vuelo de vuelta entonces te despiertan muy pronto para la mañana a lo mejor cuatro de la mañana porque los loros estos se se juntan en la colpa como a las seis o al amanecer y entonces bueno ves ahí a todos como llegan como comen y como se van y son los loros estos de colores no bastante bastante llamativos lo que es tropical la amazona sí sí y luego eso justo lo que decías del amanecer un detalle sobre el machu pichu importante en otra la tradición está de subir al machu pichu o ir a ver el machu pichu a primera hora del día o a última hora del día para ver anochecer tú cuando crees que es mejor visitarlo y lo que hablábamos de las tres entradas y tal de las tres entradas sí sí porque bueno yo cuando hace dos años sí que todavía estaba la entrada que podías estar durante todo el día sí que es verdad que bueno al final la gente pues se lo tomaba se quedaban ahí todo el día se llevaban comida entonces bueno han tenido que ir poniendo se han tenido que ir poniendo normas entonces ahora sí que han hecho una entrada de mañana una tarde una entrada de tarde nuestro corresponsal ahí que bueno que está mucho muy 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 actualizado con lo que pasa en Perú y cómo se desarrolla todo el turismo y sí que nos aconseja la mañana porque bueno podríamos dormir en aguas calientes despertarnos por la mañana y así evitaríamos un poco en la tarde que llega a lo mejor mucho trequero de estas rutas que no es justo la del camino inca y que ya entran como a última como ya para ver el atardecer yo diría que la mañana pero bueno indistintamente pero también es por aprovechar porque al final aguas calientes o sea lo importante que tiene aguas calientes es el Machu Picchu bien Machu Picchu y Guanapicchu bueno todo lo que es la ciudadela la zona en la que vas allí dime quieres explicar y así te pongo el no al revés explicándolo tú que lo tienes allí porque hay un señor sí bueno esto es la foto que tenemos todos de Machu Picchu y bueno la ciudadela es lo que hemos construido y esa montaña que realmente es una cara si lo vemos así y además aquí en este dibujo la verdad es que está bastante no están así no están así pero oye es un poco y entonces lo que sería la nariz no de esa cara es lo que se llama Guaynapicchu y entonces efectivamente hay tres entradas ahora una sería la ciudadela de Machu Picchu que estaríamos ahí Pangea siempre los hacemos privados esa parte de Machu Picchu y luego tendríamos una entrada a la montaña de Machu Picchu que yo sí que la aconsejaría porque al final te permite más tiempo que sería la montaña es de donde está sacada la foto entonces tendríamos la entrada ciudadela la entrada a la montaña de Machu Picchu y si queremos entonces visitar esa nariz que se llama Guaynapicchu tendríamos que comprar otra entrada entonces tienes eso la entrada de la mañana, la entrada de la tarde y luego puedes elegir si solo la ciudadela si añadir la montaña de Machu Picchu o añadir la montaña de Guaynapicchu eso es nos preguntan que si merece la pena ir a Guaynapicchu mira Macarena compañerita de mi lado, asesora ¿tú qué crees? bueno, yo la subí mira que no tengo mal de altura ni nada pero me pareció un poquito arriesgado sí que es verdad como que los escalones son estrechos bueno, yo creo que eso es una decisión súper personal de cada uno y más cuando a lo mejor solo vas a estar una vez en la vida en Machu Picchu pero sí que las cosas como son los escalones son como muy estrechos no te cabe el pie completamente así y hay veces que a la gente pues le entra un poquito de miedo y entonces como es solo una subida claro, la gente se para se lo piensa subo o no subo entonces si tú vas detrás y no te gustan mucho las masas a lo mejor no lo disfrutas tanto eso es verdad que luego cuando llegas arriba tienes unas vistas espectaculares así que bueno sí, al final yo creo que para mí Perú era haz el esfuerzo porque al final va a merecer la pena a lo mejor es como muy Mr. Wonderful pero es que realmente a mí me fue un súper esfuerzo todo lo que hacía pero el llegar al último punto era como jolín al final he sido capaz de hacerlo y ha valido muchísimo la pena y por eso tiene pequeños retos de cosas que tiene que no es que sea dañino no, pero que tiene pequeños retos Perú pues la mala altura subir, bajar que dices todos valen la pena o sea, realmente sí que valen la pena y bueno yo creo que con esto ya hemos resuelto dudas cosas hemos hablado había una pregunta que la veo ahí que decía que si que como si puedes llevar todas las maletas hasta ahí eso es alguien que lo sabe y que hace bien en preguntarnos porque así lo recordamos ¿no? para el tren que efectivamente sí, en el tren ¿no? el tren que haríamos Cusco a Aguascalientes solo te permiten 10 kilos entonces muchas veces tenemos que dejar el equipaje en Cusco para entonces visitar Machu Picchu pero bueno los hoteles no tienen ningún problema en guardarte la maleta ¿no? y ya vas con tu mochila porque al final es una noche la que pasamos en Aguascalientes así que tampoco sí, luego un par más por la zona del Valle Sagrado pero realmente para tres días al final lo que vas a necesitar va a ser una maleta chiquitita que luego vas a poder volver a Cusco a por ella o bien para quedarte en Cusco los días siguientes como decíamos que ya estás más asentado o bien para seguir o sea que sí que hay que tenerlo en cuenta pero incluso allí nuestro corresponsal el guía siempre lo explica de chicos hay que dejar parte y otro no lo digamos pues yo creo que María Jolín podría estar hablando horas y horas en general porque yo y en particular de Perú yo con lo nerviosa que estaba me la has hecho pasar rapidísimo vamos que va para nada si es que lo que me pasa es que me gusta un montón hablar y aquí pues no sé es que me encuentro como en casa ¿sabes? entonces creo que vamos a hacerle yo creo que con esto hemos visto cosas algo de picar la curiosidad hemos hecho que era lo importante que seguro que animamos a todo el mundo a viajar que vamos a empezar a viajar más pronto si queréis hacer algo también de turismo de voluntariado y eso Perú que también sería un destinazo muy bueno y es más lo que hablábamos de que encima es tu mismo idioma en Perú hay muchos sitios donde puedes hacer voluntariados muy bonitos donde es muy fácil donde se puede hacer desde aquí contactar llegar allí y son muy amables para que puedas colaborar y ayudar o sea que ahí sí que que sería un buen punto que os animamos a todos a viajar muchísimo a coger la maleta rápido pronto y a el siguiente destino y si es Perú nosotras encantadas de ayudaros y que desde Pangea os animamos a que viajemos y que va a ser que va a ser muy pronto el poder viajar ¿verdad? muy pronto eso es y si no bueno seguimos soñando con estos con estos charlas viajeras en directo así que nada yo mañana también me apunto otra a escucharla dale pues nada nosotros nos vamos a ir despidiendo y mañana habrá más al final estamos intentando hacer una o dos al día así que os deseamos buena semana santa que aunque estemos en casa por lo menos ya desconectas apagas el ordenador el teletrabajo se queda un ratito ahí y el que tenga balcón que se quede que se quede tomando el sol por lo menos y una cervecita en nuestra salud y si podéis tomaros un pisco sour mejor que mejor un pisco sour los pisco sour a ver a quien le sale bien bueno muchos besitos a todos y seguimos por aquí chao gracias Sara chao chao viajeros y